La luna llena de Ibiza es una blanca gaviota suspendida en las nubes de humo que los hippies le tiran las noches de invierno cuando la miran. Ibiza es un manicomio abierto donde la locura es un arte. Es un jardín de narcisos donde todas las flores crecen pero sin rozarse. Ibiza, una ventana abierta al mundo entero con un letrero que dice Bienvenidos todos, sin raza, religión o sexo.